¿Se invita a orar? Amado Dios y Padre, nos rendimos ante tu autoridad. Gracias, Señor, porque esa autoridad también fue encomendada a tu Hijo, Señor Jesucristo, que es el único que tiene poder para limpiar nuestros pecados, Señor. También te agradecemos, Señor, por estos chicos, y ante tu autoridad y este paso de obediencia que hacen los chicos, de poder bautizarse, Señor, y de poder demostrar lo que tú hiciste en su vida una vez, Señor. Y que lo puedan demostrar delante de todos. Gracias por este paso de obediencia, y te pedimos que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, en esta decisión que están tomando, y ahora en adelante en sus vidas. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, invitamos a Luzmina García. ¿Pase? ¿Quieres decir algo? Sí, no, no, no. Voy a meter el agua. Voy a ser primero. Bueno. Mira, esta que es el valiente para hacer esta, de verdad que sí. Vamos a sentarla así, duerme, 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 y que para acá va. ¿Verdad? ¿Vos? 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 Yo voy a preguntar a Luzmina, para que le dé testimonio de su fe, si reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente salvador? Muy bien. En base a tu fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aplausos. 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 Antes de que te invita Facundo, nosotros queríamos preguntar a Facundo, que nos quería preguntar más, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Primero, cuando me contestes, ¿cómo conocés a Cristo y por qué te bautizás? Primero, era una vida mala, una vida de pecado. Yo, no decía a mis padres, no decía a mis padres. ¿Cómo conociste a Cristo? De monte, de que te bautizás. Muy bien, ¿y por qué te bautizás? Porque es un don de Dios y porque es como una representación de la profecía de Cristo. Muy bien, fuerte la pausa. Muy bien, yo te voy a preguntar, Facundo, ¿reconocés haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente salvador? Muy bien, me pasa a tu fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! Muy bien, yo te adoraré, cuán grande es Dios. Los invitamos a pasar a Marlen y se van preparando Rocío y Joaquín Aguilera y Candela Rivada. Marlen, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente salvador? Bien, en base a tu fe, suene bautillo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alá, 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 alá. ¡Gracias! ¿Cuánto es ahí ese micrófono? ¿No se escucha ahí cuando dice... Vamos a saltarnos, Rocío. Ahí está, muy bien. Yo te voy a preguntar, Rocío. ¿Reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente salvador? Sí. Muy bien. En base a tu fe, yo te voy a pedir el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, 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 no. Bueno, ¿cómo está Toni ahí atrás? ¿Está bien? Uf, Toni está maravilloso que su hija. Canteo, Toni todavía. Cante, Juaco. Decíamos que usamos a Ro. Juaco es hermano de Rosiga. El padre está acá. O sea que imagínense, ¿no? Difícil. Luego, Juaco, sentate. ¿Está la primera? ¿Así? Eh, Joaquín, ¿reconoces? Amigas de todo a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Sí. Muy bien. Pasa tu fe. Yo te voy a decir en nombre de tu Padre. Feliz de Dios. Espíritu Santo. Amigas. 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 Esta chica, no sé, se es nueva a la iglesia. ¿La vamos a invitar? Candela Arribada. Buen. Bueno, 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 ¿tú llegás? Sí, llegás, llegás, no te vas a operar la cabeza. Candela, ¿reconoces? Habrá el asentado a Jesús como tu pueblo, Jesús que siente Salvador. Pasa tu fe y me botiga el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Bueno, perdón, pero les avisé que es mañana. Eliezer, invitamos a pasar a Eliezer Quintana. Se van preparando Natalia Schneider y Valentín Gómez. Eliezer, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¡Pasa tu fe y me botiga el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo! Amén. Invitamos a Natalia Schneider. Los invitados están por ahí ya. ¿Quién es la noche? ¿Romy? Antes de pasar a... Antes de bautizarte, me gustaría preguntarte, Nati, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Y por qué te bautizas? Bueno, yo crecí en un hogar con padres cristianos, conocía la Biblia, sabía que Dios era bueno, quería lo mejor para mí, crecí consciente de que había cosas malas, cosas buenas, y quería agradar a Dios. Pero fui creciendo y siempre mi deseo fue el de impresionar y agradar a todos, de tener la aprobación de todos y el reconocimiento, porque yo quería ser amada y creía que tenía que ser lo mejor, como alguien iba a amar algo que no era perfecto. Y así fui relacionándome con las personas, e incluso llegué a relacionarme con un grupo de personas que parecían muy estudiosas de la Biblia, pero que me dijeron que si yo quería alcanzar más la perfección para Dios, que Cristo no importaba. que eso no le era bolilla, que tuvieran malas leyes, y eso... Fui creciendo y quería más y quería más, y llegué un momento que me di cuenta que no era perfecta, y llegó un momento en que me di cuenta que nunca iba a ser suficiente buena para nadie en ese sentido, porque todos somos humanos y fallamos. Y ahí fue el momento en que me rompí. Y me di cuenta que necesitaba amor incondicional, que es lo que yo estaba buscando, que me amara con mis fallas y todo. Y ahí Dios usó un pastor y un amigo de Estados Unidos que se llama Chollo Harris, y un amigo mío que está acá que se llama Martín Bonantini, y usó a esas personas para que me abrieran los ojos y me dieran cuenta que yo también era pecadora y que Cristo vino a buscar lo que se había perdido y que me amaba y quería salvarme. Y ahí creí que me bautizo porque quiero seguirme por siempre y porque le amo con todo mi corazón. Muy bien, fuerte el aplauso para nadie. Bueno, Natalia, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí. En base a tu fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu y del Santo. Amén. Seguir así, yo no vuelvo acá, no vuelvo acá. Gracias. Palme la mano. Si quieres agarrote así, así no te caes. Bueno, Valentín, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí. Muy bien. En base a tu fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios lo verá, cuán grande de Dios. Daniela, ¿reconoces? ¿Habrá aceptado a Jesús como tu único y suficiente salvador? Sí. Muy bien. En base a tu fe, yo te voy a ser el Padre de este que dijo el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Espíritu Santo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te adoraré, cantar, dimensión Te adoraré, cantar, dimensión Te adoraré, cantar, dimensión Señor, Señor y Dios Te adoraré, cantar, dimensión 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 Bueno, para el final dejamos al más fachero, Josué Valenzuela. Después, les voy a pedir a Iván, que vengan para hablar. A vos, arriba, buenísimo. Josué, es un amigo. Josué, sentate, por favor. Vamos. Vamos a hacer el trato tan tremendo. Josué, te conoces. ¿Habéis aceptado a Jesús como lo público y suficiente salvador? Sí. Muy bien. Más de tu bello, te vamos a nombrar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Señor Padre Celestial, cuán agradecido estamos por todo lo que has hecho en nuestra vida, y especialmente en este acto de obediencia y de fe de cada una de las personas que pasó al frente, la gran misericordia. La gran misericordia que alcanzó el corazón de cada uno de ellos. La hermosa sangre que le perdonó para siempre todo su pecado y la condenación. Gracias a Dios, Jesucristo, porque un día moriste en una cruz, resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Queremos rogarte por cada uno de los asistentes, para que puedan semarse ese regalo en su corazón, de tener a Cristo como su único y suficiente salvador. Agradecido estamos por todo lo que hacen nuestras vidas, y lo que obras en cada uno de los jóvenes. Queremos que tú los bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, estamos llegando al final.